Desde hace un tiempo ya podíamos crear vídeos por inteligencia artificial. Sin embargo, cuando queríamos hacer algo un poco más complejo, los resultados eran mejorables. Por ello, en este vídeo estaremos viendo la forma más fácil de crear animaciones en el 2025. Por un lado usaremos Mixtral para crear gratis nuestro propio guionista por inteligencia artificial. Con la versión 3.5 de PixVerse, crearemos los vídeos de personajes consistentes y sin cortes. En el Leven Labs crearemos las voces y efectos de sonido y terminaremos con un editor de vídeo para los retoques finales. El contenido que crearemos estará listo para monetizar o simplemente para pasar un buen rato. Pero lo mejor es que lo podremos hacer con las versiones gratuitas de estas sillas. ¿Suena bien? Pues comencemos creando nuestra historia. Para escribir un guion de forma profesional por inteligencia artificial, lo ideal sería utilizar un GPT. Otra función interesante sería la de Canvas para poder hacer modificaciones de forma sencilla en nuestro guion. Ambas son funcionalidades de pago de ChatGPT, pero que podremos utilizar de una forma gratuita y limitada con la herramienta de Mixtral. Una plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción junto a todas las que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Y es que cuando cliques en esta, vas a estar frente a una herramienta que cuenta con muchas de las funcionalidades de pago de ChatGPT, Perplexity y Cloud, todo de una forma gratuita con su versión LetChat. Para usarlo, simplemente clicaríamos en LetChat y en el caso de que hayamos iniciado sesión, pues aterrizaremos en esta visual. Desde aquí ya podríamos interactuar como en ChatGPT, pidiéndole lo que nosotros necesitemos. Aunque realmente lo más interesante sería crear nuestro propio guionista a través de un GPT para que los resultados sean lo mejor posible. Para poder hacer esto, sobre esta opción de buscar, pondríamos el arroba y desde aquí le vamos a dar al botón de crear agente. Y ahora empezaríamos poniéndole un nombre a la gente. En mi caso, como guionista, le podríamos dar una descripción y luego podremos elegir entre uno de todos sus modelos. Yo en este caso te recomiendo el que viene por defecto, ya que realmente tiene un nivel de razonamiento bastante bueno y para crear los guiones nos vendrá bastante bien. Un poquito más para abajo, vas a poder modificar la temperatura, que recordemos que esto es el nivel de creatividad de la inteligencia artificial. Yo lo estaré dejando por defecto y ahora me voy a ir a uno de los apartados más importantes, que sería todo el apartado de instrucciones. Desde aquí, nosotros le tendríamos que especificar cómo queremos que se comporte. Y aquí, tras prueba-error, llega a la conclusión de que esta instrucción funciona bastante bien y también te lo dejaré por la descripción. En esta, lo único que tendrías que modificar sería el punto número 6, con lo que quiere que tenga tu historia. Yo en este caso, de hecho, voy a modificar esto por esta frase en la que le pido que quiero que tenga un protagonista llamado Alejavi. Aunque realmente de todas estas instrucciones tú lo vas a poder modificar luego. Aunque en mi caso, yo lo estaré dejando así y ahora lo vamos a empezar a utilizar. Ten en cuenta que antes de poder probarlo, aquí nos pone que configuremos una suscripción de pago. Pero realmente aquí hay un truco. Ya que si nosotros clicamos en desplegar, lo que realmente cuesta dinero sería la versión API. Pero nosotros lo queremos ejecutar desde el chat. Así que le vamos a dar un clic, aceptamos y ya con esto, pues nos dice que está disponible. Así que si yo ahora vuelvo al apartado del chat, vamos a ver que clicando en el apartado del arroba, ahora nos va a aparecer nuestro GPT llamado guionista en este caso. Así que le voy a dar un clic y como este ya tiene todas las instrucciones, pues yo directamente le podría poner algo tan escueto como tesoro perdido en la isla. Así que si yo le doy a enviar, pues automáticamente ya tendremos por aquí 10 escenas, desde donde podemos encontrar que tenemos una descripción que sería nuestro prompt para generar el vídeo y que estaría diciendo el narrador. Aquí realmente nosotros lo vamos a poder coger literal o modificarlo. Y aquí si quisieras ir haciendo modificaciones, que es lo que yo te recomiendo, tendrías que utilizar la funcionalidad de Canvas. Ya que aquí si yo escribo algo a modo de ejemplo pidiéndole que me escriba un artículo random, fíjate que me aparece por aquí una especie de documento y el chat se me queda al lado derecho. Esto al terminar se traduce en que en cualquier parte concreta de este artículo nosotros vamos a poder seleccionar y pedirle que cambie tan solo lo que nosotros elijamos. Como por ejemplo este título, yo si le escribo que ponga otro título, pues automáticamente tan solo me habría reescrito esa parte y el resto continuaría igual. De hecho, si yo me voy a esta parte de edición puedo ver que todo continúa igual, salvo este texto que le habíamos especificado. Si le quieres sacar todo el máximo parte de esta herramienta, ten en cuenta que tienes este vídeo aquí, en donde ya hablamos de ello. Aunque realmente a la primera lo hace bastante bien, tal y como hemos visto, ya que le hemos dado unas instrucciones previas. Y con nuestro guión, pues ya estaríamos listos para crear los vídeos. Los vídeos los estaremos haciendo con una nueva versión de Pixverse llamada 3.5, con la que podremos producir vídeos en cualquier estilo, crear personajes consistentes y otras funcionalidades que iremos descubriendo saltando a la plataforma de Pixverse, una herramienta que al aterrizar en la página principal, podemos poder ver diferentes ejemplos muy realistas gracias a este nuevo modelo. Pero es que además tiene muchas funcionalidades. Para crear nuestros vídeos, nos tenemos que ir hasta apartado de aquí abajo, desde donde podremos seleccionar el modelo, que en este caso te recomiendo el último 3.5, y con este, pues podremos por ejemplo elegir el estilo. Aquí como puedes estar viendo, tenemos varios. Y para que puedas ver cómo funciona, te preparo una comparativa de 4 estilos, que están hechos teniéndome a mí como personaje, que esto lo estaremos viendo en breve. Pero antes, para que puedas comparar estos estilos, te lo dejo por aquí. Bien, más allá de los estilos, también vamos a poder cambiar la calidad. Aquí por defecto lo tendrás en Turbo, y realmente está genial, ya que los vídeos suelen tardar en torno a unos 10 segundos en generarse. Aunque aquí, en las versiones de pago, pues puedes ver que podemos llegar hasta una resolución de 1080. Y nuevamente, para que puedas ver la comparación, te he preparado un vídeo en Turbo y otro en 1080, así que juega por ti mismo. Aparte de esto, tenemos una funcionalidad, llamada Transición, que va a marcar la diferencia en las animaciones que vamos a crear. Pero esto, lo estaremos viendo un poco más adelante. Para empezar, primero, vamos a estar creando los diferentes personajes que queremos que aparezca en nuestra historia, ya que esto nos va a permitir hacerlo de una forma consistente entre las diferentes escenas. Para hacerlo, tenemos que clicar en Personajes. Y desde aquí, como puedes ver, pues ya tenía dos creados, ya que aquí vas a poder crear tantos como tú quieras. Para crear uno nuevo, le daríamos al Más, y aquí poniéndole un nombre, y donde pone aquí Arrastro una imagen, y seleccionando tan solo una, que en este caso yo elegiré esta, pues al abrirse, ya tan solo tendríamos que clicar en Crear personaje, y al recargar la página, pues ya tendríamos desde aquí un personaje, que si lo clicamos, pues lo vamos a poder utilizar, ya que acabaremos de entrenar a la inteligencia artificial para crear vídeos de nosotros mismos, o de cualquier otro personaje, con una sola imagen. Y ya teniendo esto, pues tan solo tendríamos que volver a las escenas de Mistral, copiar la descripción del vídeo de la escena número 1, y pegarlas en este apartado de Prompt. Desde el apartado de Estilo, vamos a poder elegir cuál queremos que tenga, en mi caso yo voy a seleccionar Animación en 3D, y desde aquí, ten en cuenta que esto nos va a consumir unos 30 créditos. Esto realmente es variable, ya que si yo, por ejemplo, cambias el modelo de la versión 2.5, pues se reduciría a la mitad, y también dependiendo de los parámetros que tengamos seleccionados, pues puede consumir más o menos crédito. Lo que tienes que tener claro, es que sobre el apartado de créditos, cuando te crees la cuenta por primera vez, te van a regalar 90. Luego, de forma diaria, siempre vas a tener 60 créditos, pero evidentemente, con uno de sus planes de pagos, pues vas a tener muchísimos créditos más, y así no tendrías que estar esperando día a día, para poder terminar tu historia. Pero de aquí te traigo algo, ya que gracias a que Bizverse está patrocinando este vídeo, me han regalado dos suscripciones de pago estándar para dos suscriptores. El primero se lo voy a dar al primer comentario de este vídeo, y el segundo se lo voy a dar al comentario que tenga más me gustas, con una fecha límite del 31 de enero de este año 2025. Así que sé creativo por tu comentario, y ahí te espera la suscripción. Bien, y teniendo en cuenta la parte de los créditos, yo voy a volver al inicio, y yo ahora voy a estar copiando y pegando todos los mensajes de Mistral, en donde tengo la descripción de cada uno de los escenarios, eligiendo la animación en 3D, seleccionando el volumen 3.5, y la calidad lo estará haciendo en 720. Poco más tarde, y saltando una versión Pro para poder hacer una forma fluida, yo ya tendría por aquí generado todos los vídeos, y ahora aquí yo lo que te recomiendo, es que sobre el resultado que te guste, para añadirla a tu animación final, clica en el apartado de 4K, ya que de esta forma, por unos 10 créditos, lo vas a subir aún más de calidad. Aparte de esta opción, ten en cuenta que si en alguno de tus vídeos tienes un personaje, pues clicando en el apartado de sincronización labial, le podría subir un audio, y automáticamente te va a sincronizar el personaje, acorde a lo que esté diciendo ese audio. No obstante, desde aquí también le vas a poder poner un texto, y con una de estas voces, pues lo vas a poder generar de una forma más sencilla. Yo para el ejemplo de este vídeo, realmente no he utilizado esta opción, ya que el personaje en sí ya estaba hablando, pero lo que sí que he hecho, es que en todas las escenas, las he convertido en 4K. Y para que puedas ver cómo han quedado, te voy a dejar por aquí los 9 vídeos. Bien, una vez ya tenemos nuestros vídeos, ya nos quedaría poco. Y es que ahora, vamos a estar creando toda la parte de sonidos, tanto las voces generadas por inteligencia artificial, en el caso que nosotros no queramos locutar, y todos los efectos de sonido. Para hacer esto, tenemos que ser la plataforma de Eleven Labs, una herramienta que para mí es sin duda, la mejor plataforma para generar voces por inteligencia artificial, y además su versión gratuita, nos da para bastante. De aquí, yo lo primero que te recomiendo, es que cliques sobre el apartado de Voices, ya que si clicamos en Library, vamos a tener muchísimas voces, entre las que podremos elegir. Para este caso, que yo voy a querer una voz de un narrador, pues podríamos seleccionar, el apartado de narración que yo ya tenía antes. Luego aquí, también vas a poder filtrar el español, tal y como yo lo tenía, e incluso podrías elegir, entre todos estos acentos de aquí. En mi caso, con la que me voy a quedar, es con una llamada David Martín, que sonaría así. Desde el principio de los tiempos, siempre tuvo la misma sensación sobre la vida. Y realmente a mí, como me cuadra bastante para mi historia, pues tendría que clicar en añadir, para poder utilizarlo. Pero como ya lo he hecho previamente, pues simplemente clicando en usar, ya podría pegarle desde aquí, el texto que quiera convertir al formato voz, que en este caso sería todo el apartado, donde pone narración. Aunque como la he puesto un poco escueto, yo la voy a estar modificando un poco. Yo aquí, como primera frase, le he puesto esta de aquí, y si le doy a Generate Speech, se escucharía de esta forma. En una isla tropical, se encuentra un misterioso mapa del tesoro. En el caso que me guste el resultado, pues yo puedo clicar aquí en Descargar. Aunque también ten en cuenta, que hay una funcionalidad, por si quieres tener una entonación muy concreta. Para ello, debes de clicar en el apartado de Voice Changer. Ya que aquí, en lugar de pasar de un texto, a una voz que nosotros elijamos, vamos a poder reconvertir nuestra voz, con todas las entonaciones que nosotros hagamos en el micrófono, con otra voz que nosotros elijamos. Para que puedas ver cómo es esto, voy a grabar un pequeño audio. Así que ahora, voy a darle a Record, y lo voy a hacer. Aquí yo ahora, estaría contando una historia, a modo de prueba, para que podamos ver ese cambio de voz. Vale, yo con esto, al haberlo parado, tengo aquí mi audio, pero nuevamente voy a poder elegir una voz, por inteligencia artificial, que en este caso, voy a dejar la misma que tenía antes. Y si clico en Generate Speech, se escucharía así. Aquí yo ahora, estaría contando una historia, a modo de prueba, para que podamos ver ese cambio de voz. Bueno, un poquito al estilo de Bad Bunny, pero quédate con esa cosa. Que realmente, si quieres que la voz grite, o hable con un tono muy concreto, pues podrías utilizar este apartado de aquí. Luego, otra de las cosas que podemos hacer, desde esta herramienta, que está genial, y van a hacer que nuestras animaciones, estén en un siguiente nivel, sería todo el apartado de Efectos de Sonido. Para ello, le vamos a dar un clic, y ten en cuenta que nosotros, describiendo aquí cualquier cosa, la inteligencia artificial, nos va a hacer un sonido, para que lo podamos utilizar en nuestro vídeo. Como por ejemplo, si yo escribo aquí la palabra, de olas en inglés, al clicar en Generar Sonido, nos habría generado cuatro ejemplos, así que vamos a escuchar un poquito el último, que sería este de aquí. En donde, como puedes ver, pues tendríamos un oleaje, que ha hecho la inteligencia artificial, que nos va a venir perfectamente, para acompañar las diferentes escenas. Así que yo ahora con esto, me voy a quedar aquí, creando algunos efectos de sonido, del loro que aparece, algún oleaje, y algo relacionado con el bosque. Así que cuando tenga los efectos de sonido, y las voces narradas, como hemos visto antes, pues pasaríamos al siguiente paso. Pero como con la edición, te puedo ahorrar todo este tiempo, pasemos directamente al último bloque. Ahora, tan solo nos faltaría, juntar todo lo que hemos creado, y un pasito adicional, que estaremos viendo ahora. Para hacer esto, puedes utilizar el editor de vídeo, que tú prefieras. Uno gratuito, por ejemplo, podría ser el de CapCut. Y ahora este, te lo vas a poder descargar, o incluso si clicas en Pruebalo, gratuitamente, vas a poder entrar, en su editor online, sin tener que instalar nada. Así que aquí nosotros, tendríamos que arrastrar, todos los materiales, como los vídeos que hemos generado en Pixverse, junto a todos los sonidos, pero aquí realmente, si vas a trabajar con muchos archivos, como será mi caso, te recomiendo que te lo instales, ya que realmente es gratuito, y yo de hecho, no estoy utilizando su versión de pago, y al hacerlo, pues ahora sí que vas a poder volcar, todos tus materiales, y aquí yo de hecho, ya lo tengo todo volcado, tanto los vídeos de Pixverse, como las voces generadas por Inteligencia Artificial, y los efectos de sonidos, que hicimos en Eleven Labs, pero además, también le añadí por aquí, una pequeña música de fondo, que esto, en el caso de que lo quieras monetizar, yo te recomiendo que vayas a la plataforma de estudio.youtube.com, que también te lo voy a dejar abajo en la descripción, desde donde vas a tener, una parte de librería de música, libres de copyright, que se pueden monetizar, así que yo de aquí, busco un género, que a mí me cuadraba para mi película, y clicando en este botón de descargar, automáticamente, lo tenía en el dispositivo, y lo añadí por aquí, que por cierto, como puedes ver, yo utilicé esta de aquí, ya con esto, realmente lo podríamos exportar, pero hay algo, que nos va a ahorrar mucha edición, y es que si te das cuenta, entre los diferentes clips, realmente hay un cambio muy brusco, es decir, yo tengo aquí el loro, que estaría hablando conmigo, pero cuando cambio a la siguiente parte, pues aparezco por aquí, y realmente a nivel de edición, pues le tendría que poner algunas luces, para que no tenga un corte tan directo, pero aquí hay un pequeño truco, ya que si tú de un clip, te vas al último fotograma, es decir, la última imagen, y marcando la flecha, clicando en estas tres rayitas de aquí, si seleccionas export steel frame, al clicar en exportar, vas a descargar esta imagen, que es como termina este vídeo, luego del siguiente vídeo, si coges el primer fotograma, es decir, como empieza este vídeo, nuevamente repitiendo la misma operación, clicando en exportar fotograma, y exportándolo, nos podríamos venir nuevamente a la plataforma de Peaceverse, y ver la última funcionalidad, que me queda por comentarte, y esta me parece súper interesante, ya que al clicar en transiciones, pues vas a ver, que nosotros vamos a poder subir, un primer fotograma, en este caso, el fin del primer vídeo, y como último fotograma, pues pondríamos, cómo empezaría el siguiente vídeo, si esto, nosotros le damos a abrir, nosotros describiéndolo un poco, y clicando en create, automáticamente, nos generaría este vídeo de aquí, haciendo posible, que si yo ahora me vuelvo al editor de vídeo, y en lugar de tener este corte directo, le pegar aquí en medio, el clip intermedio, que nos ha creado la inteligencia artificial, simulando cómo podría conectar estos dos vídeos, pues fíjate, realmente lo suave que sería esta transición, teniendo ahora, un efecto de que el vídeo continúa, y no tenemos pequeños gifs, ya que así, parece una animación real, yo aquí esto, lo he estado haciendo con cada uno de los vídeos, para tener esta sensación, pero ten en cuenta, que más allá de esto, a nivel de edición de imagen, no he hecho nada más, y para que pueda ver el resultado, voy a clicar en exportar, lo exporto, y para que puedas ver el resultado, te lo dejo por aquí. En una isla tropical, se encuentra un misterioso mapa del tesoro, un loro de plumaje vibrante y colorido, surca los cielos de la isla, buscando a alguien digno de emprender la aventura, que el mapa promete, este loro, se encuentra con Alejavi, una persona aventurera, con un sombrero de explorador, que escucha atentamente la aventura, tras ese mapa, sin dudarlo dos veces, Alejavi está listo para la aventura, por lo que se pone su sombrero, y sigue el camino mientras dice, oye, pues ni tan mal como está quedando la animación hecha por Inteligente Artificial, bueno, continuemos. De repente, tras una larga caminata, llega a un antiguo templo de piedra, donde la rodean estatuas misteriosas, tras resolver un acertijo, consigue abrir la puerta, donde para su sorpresa, encuentra en tesoro bajo sus pies, acaba de encontrarlo, y sin dudarlo, coge su recompensa, metida en un cofre, para compartirla con los loros que le dieron el mapa, sin embargo, le recomiendan a Alejavi, que lo esconda para que no le roben, una recomendación tan buena, como compartir el vídeo, bueno, yo voy a seguir por aquí escondiendo esto, y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos pedido hacer todo esto, de una forma tan sencilla? déjamelo por los comentarios, y comparte si te gustó, como estamos viendo, ahora tenemos nuevas funcionalidades, que simplifica la producción de cualquier vídeo, ya sea personal o profesional, el uso que le des, solo necesitas imaginación, tiempo, y ganas de aprender.